¿Cuál es el objetivo de volver a ser regular este año? Yo me siento bien, la verdad que fuimos el más regular de la temporada pasada y creo que esa es mi arma para este año. Mi objetivo es volver a ser regular este año. Confío plenamente en que el equipo me va a dar un auto para estar en la punta y creo que con esos dos elementos vamos a ser candidatos al título.